¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Somos el grupo Aroma y no te muevas, aquí estás en Ritmo Salvaje. Besitos. Si se trata de bailar, Ritmo Salvaje. Si se trata de gozar, Ritmo Salvaje. Si se trata de admirar, Ritmo Salvaje. Las pasqueritas bailan. ¡Hay que haga sangre! ¿Qué tal amigos de Ritmo Salvaje? En esta ocasión nos encontramos en Cheamilpa. Y bueno, estamos en la reunión de comparsas con la familia Rivas, que es uno de los principales fundadores precisamente de esta reunión. Ritmo Salvaje para bailar, que bueno para gozar. Y si alguna otra comparsa nueva, a lo mejor quisiera estar con ustedes y participar directamente con ustedes en esta reunión, ¿puede hacerlo? Sí, claro, claro que nos daría mucho gusto recibirla. ¡Ritmo Salvaje! Todo listo y preparado, en el cajón de acero, donde la suerte y la muerte van de la mano. ¡Listo jinete, listo ganadero! ¡Ahí lo vemos! ¡Fuertas señores! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Capos de México! Y te seguimos invitando a que sigas viendo... ¡Ritmo Salvaje! ¡Infierro, compa! Yo creo que siempre soñé, se vale soñar, y yo creo que todo el éxito empieza con un sueño. Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente. Yo que tanto decía, que jamás me volvería a pasar. Nosotros somos los Tigres del Norte, aquí en Ritmo Salvaje. ¡Échale mi toque salvaje! Todo por haberme equivocado, y por haber provocado, que te alejarás de mí. Te pido que perdones mis errores, me devuelvas tus amores, yo no sé vivir sin ti. Miren, aquí en Namacuzac, hablar de los Randall, es como abrir un baúl lleno de recuerdos, señor. Oye hermanito, mejor quédate callada. ¿No ves que nuestros amigos son de Ritmo Salvaje? Son de la televisión. Bueno ya, ¿entonces qué? ¿Si nos llevan a conocer su tierra? Claro, tratándose de Ritmo Salvaje, las puertas de nuestro municipio están más que abiertas. ¡Acompáñenos! Viene con un reparo resorteado, mucha movilidad en este reparo, sigue colcoliando con alegría y se fue! ¡Se fue! Amigos de Ritmo Salvaje, la verdad es un placer estar con el Grupo Pesado, y estamos con... Pepe Lizondo, bajo esta segunda voz del que va lo que pesa. Feliz de saludar a toda la gente de aquí. Amante, una casa, hasta un yate, si pueden. Otros dan simplemente una rosa en prueba de amor. Muy bien. Excelente. Muy padre, ¿eh? Muy fregón, la verdad. ¿Estás corriendo? ¡Bien! ¡Aso, que fregón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Soy para ti, papito! Johnny no te enojes hoy Que sea de San Valentín Me abrazó y es verdad Pero es novio de una amiga Johnny por Dios mi amor no seas así Mira que el mundo lo existe así Ya no te enojes, ya no te enojes No te enojes, que herencia completas dos El que me besó ayer, mirás Es amigo de mamá Cómo voy a evitar Que me bese con pasión Johnny por Dios mi amor no seas así Mira que el mundo lo existe así Ya no te enojes, ya no te enojes No te enojes, que herencia completas dos Johnny no te enojes conmigo jamás No, 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 no te enojes conmigo jamás Mamá Grrrr 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 Gracias por ver el video.